Claro que me acuerdo. No éramos muchos. Comenzamos allá por el año 93. Después crecimos y comenzaron a suceder cosas. Empezamos a ofrecer más canales para todos los gustos. Conseguimos lo que todos querían ver. También empezamos a producir televisión desde adentro. Y nos mudamos a un lugar más grande. Necesitamos estar siempre un paso adelante en tecnología. Y empezamos a llegar a lugares a los que nunca soñamos. Llegamos a pantallas que nunca imaginamos. Quisimos darle más valor y más creatividad a todo lo que hacemos. Y también empezamos a involucrarnos más con la comunidad. Y ahora seremos... no sé, somos muchos. ¡Gracias! ¡Gracias!